Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones para otorgar créditos inmediatos a las mujeres que trabajan en la Policía Federal y que son madres. Indicó que se otorgarán créditos hasta por más de 70 mil pesos en promedio a cada beneficiaria, además de que se agilizarán los trámites necesarios y se eliminará la asignación de los mismos por sorteo. El desenlace del juicio político por el que atraviesa Dilma Rousseff será dictado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, juristas y expertos en la materia han declarado que las posibilidades de superar el impeachment y de mantenerse en el poder de Brasil son escasas. Como parte de las acciones a mediano y largo plazos para enfrentar la contaminación atmosférica, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, anunció que el transporte vehicular de la megalópolis iniciará su reconversión a gas natural. El juez 51 penal del Reclusorio Oriente libró orden de aprehensión contra Rafael Leopoldo Duarte Péreda, empleado administrativo del Kinder Montessori Matatena, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de tres menores de edad. La 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes será la más vigilada de la historia debido a la amenaza de atentados que pesa sobre Francia desde los ataques terroristas del año pasado en París, y que mantiene al país en estado de máxima alerta. En reunión previa al Congreso General de la Federación Internacional de Fútbol y Asociación, sus directivos señalaron que los países aspirantes a albergar la Copa del Mundo del año 2026 deberán apegarse a una estricta consulta que incluirá aspectos de derechos humanos y protección del medio ambiente. El actor mexicano Gael García Bernal interpretará a El Zorro en una nueva versión del enigmático héroe en un guión escrito y dirigido por el también mexicano Jonás Cuarón. Notimex. Comunicación global.